Música Música Desde la distancia Cada día que pasa Se hace más fuerte mi amor Porque tanta alegría Mi vida no se puede Empezando lo lejos que sé Sigue viva tu magia y seré Si te vienes Yo no me encuentro El que te espalde En tus ojos Yo no te olvidaré Siempre te quedé Nada más cosas para jamás Dentro de mí Cuando me cuente de aquí Tú me guiarás y me olvidarás Yo no te olvidaré Si siempre te quedé Nada más cosas para jamás Dentro de mí Cuando me cuente de aquí Me cuente de aquí Me cuente de aquí Me cuente de aquí Tú me cuente de aquí Tú eres todo para mí Mi voz siempre es tuya Tú me cuente de aquí Tú te quedé Tú me cuente de aquí Tú me cuente de aquí Tú me cuente de aquí ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!